1, 2, 3, va 1, 2, 3, va 1, 2, 3, va 1, 2, 3, va Anda, vete y ya no vuelvas, mentirosa traicionera Anda, vete y ya no vuelvas, mentirosa traicionera Por ser pobre me abandonas, despreciando mi cariño, mujer mentirosa Por ser pobre me abandonas, despreciando mi cariño, mujer mentirosa Esa guitarrita Y en la segunda guitarra, Padino, Edwin, Parfán Esa guitarrita, Padino, Edwin, Parfán Y a bailar, a bailar con esos carnavalitos ¡A bailar con esos carnavalitos! ¿Qué? 1, 2, 3, va 1, 2, 3, va 2, 3, va 2, 2, 4, 3, va 2, 4, 3, va 2, 4, 3, va 2, 5, va Llegar a cuía, lindo más y quíjua, verde y verde y chú, tabla y tabla y chú, tamo un arjanquí, o de cuía, legar a cuía, lindo más y quíjua.